Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias no existe consuelo para la familia de Sane Guarne. La leyenda del críquet y exprometido de Elizabeth Harley, de 52 años fallecía el pasado viernes de un ataque al corazón mientras se encontraba de vacaciones con unos amigos en Tailandia y a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el personal médico, nada pudo hacerse por salvarle la vida. Ahora, tres días después de esta terrible pérdida, su familia ha roto su silencio para rendir un conmovedor homenaje al deportista describiendo su muerte como una pesadilla interminable. Así y tras confirmar las autoridades tailandesas que el deportista murió por causas naturales, sus padres Keith y Bridget, su hermano Jason y sus tres hijos, Brooke, Jackson y Summer, nacidos durante su matrimonio con Simone Callahan, han reunido las fuerzas suficientes para emitir un comunicado rindiendo tributo al que es considerado por muchos el mejor jugador de críquet del mundo. La noche del 4 de marzo de 2022 es cuando comenzó una pesadilla sin fin para nuestra familia, porque esa es la fecha en que perdimos a nuestro querido y admirado hijo, padre, hermano y tío, Sane Keith Guarne, una tragedia que nunca aceptaremos, han escrito sus padres en el comunicado. Encontrar palabras para expresar adecuadamente nuestra tristeza es una tarea imposible y mirar hacia un futuro sin Sane es inconcebible, por suerte tenemos una montaña de recuerdos felices que nos ayudará a sobrellevar nuestro dolor, añadían sus progenitores. La hija mayor de Guarne, Brooke, de 24 años, se comprometió a guardar para siempre sus últimos recuerdos juntos, riéndose y bromeando. Éramos tan similares en tantos aspectos que él siempre solía bromear diciendo que obtuve sus genes algo que sabía que me molestaba, afirmaba su primogénita. Ahora no podría estar más feliz y satisfecha de tenerlos. Tengo suerte y siempre estaré orgulloso de llamarte mi papá para siempre. Te amo hasta el infinito y más allá y te extrañaré por siempre. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.